Si tienes un PC de bajos recursos, posiblemente estés presentando problemas de rendimiento a la hora de jugar en algún servidor de Fallen Para los que no sepan que es Fallen, Fallen básicamente es un launcher de servidores externos al GTA Online Muchos de ustedes tienen el pensamiento de que porque sus máquinas corran bien el GTA Online Un servidor de Fallen a ustedes les va a ir de maravilla, pero realmente no es así Los servidores de Fallen suelen consumir muchísimos más recursos que el GTA Online Por ende muchas personas a la hora de jugar en algún servidor van a tener problemas de rendimiento Bajo en FPS inclusive puede provocar hasta crasheos cuando hay también ciertos eventos Entiéndase porque en cierta zona del mapa se concentra una gran cantidad de jugadores O hay una carga masiva de vehículos, de assets en general Esto también tiende a hacer que tu máquina explote y te crashe Y bueno sabemos que muchos no tenemos los recursos económicos para mejorar nuestra máquina Para evitar este tipo de inconvenientes Por ende en este video les voy a mostrar y recomendar un mod gráfico Que nos va a ayudar bastante a mejorar el rendimiento de nuestro gameplay Ahora de entrar a algún servidor de Fallen Eso sí, vamos a sacrificar mucha calidad gráfica O mejor dicho detalles gráficos y efectos Ya que este mod te va a desactivar varios detallitos gráficos Tanto efectos para así mejorar el rendimiento O sea este es un costo a cambio de que el juego nos vaya mejor Y a un lado a ello nuestro gameplay ahora va a parecer que estamos jugando GTA San Andreas O inclusive Vice City porque el Dawnbreak es bastante notorio Pero bueno, es la única manera de por lo menos mejorar nuestra experiencia de juego Si no tenemos una PC muy buena que digamos Antes de dar inicio a este video les quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimientos A todos los suscriptores que han decidido por recibirme al canal De tal manera apoyar mi contenido Y bien, vamos con el tutorial Bien, para comenzar En la descripción de este video les voy a proporcionar esta carpeta Va a estar comprimida obviamente que yo la tengo descomprimida Tiene un peso alrededor de casi un giga Si es un poquito pesado Este motográfico que encontré Y bueno, les voy a explicar a continuación como instalarlo Es demasiado sencillo Ok, nos vamos a nuestro file Y vamos a hacer clic derecho sobre el icono Y vamos a hacer clic aquí donde dice abrir la ubicación del archivo Esto pues nos va a abrir la ruta de instalación La ruta raíz de nuestro file Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos donde dice file application data Y aquí vamos a buscar estas dos carpetas que se llaman citizen Y mods Vamos a abrir la carpeta del mod que descargamos Y van a ver que aquí tenemos estas dos carpetitas de citizen y mods Yo les recomiendo que hagan un backup de estas dos carpetas Por si algo sale mal Entonces aquí yo voy a poner nueva carpeta Vamos a ponerle backup Y bueno, las voy a copiar acá Copio Copio Y la pego acá en esta carpeta de backup Listo Ahora lo que vamos a hacer Vamos acá a la carpeta citizen Ok, la vamos a eliminar Y vamos a colocar esta carpeta de citizen acá Ahora nos vamos a la carpeta mods Y aquí Nos vamos aquí a mods Vamos a ver Esto yo lo voy a borrar Y lo pegamos acá Bueno, en este caso yo lo moví Ya Este que dice Sculpturerevival.rpf Este no viene por defecto Nuestro file Este la verdad No veo necesario eliminarlo Y bueno, ya Eso sería todo Con esto ya hemos instalado el mod gráfico Bueno, para verificar que el mod gráfico Este funcionando Pues vamos a entrar obviamente A algún servidor de file O sea, aquí Aquí no está verificando nuestros archivos Y va a descargar también nuevamente Otras cosillas por allí Esto es completamente normal También esto quiere decir que nos reconoció Este... El mod Entonces vamos a entrar A un servidor Ok, vamos a ver el resultado Y aquí lo estamos viendo Me bajó bastante Los detalles Por así decirlo Bueno, una cosa Que les recomiendo Les recomiendo, perdón Adicionar a por hacer Es bajar Nuestro Nuestros gráficos Ahorita Yo tengo Ustedes dirán Oye, dijiste Que el juego Se iba a ver como GTA San Andrés O Vice City Si El tema es que Yo Obviamente muchos de ustedes Sabrán Los que Conocen mi canal Que yo tengo una PC Bastante Buena No, no estoy presumiendo Por ende Yo tengo los gráficos Acá al máximo Y A men de que yo ponga Este mod gráfico La verdad No voy a notar Mucha diferencia de FPS Porque a mi ya el juego Me va de manera decente Entonces Acá En gráficos Tienen que Bajar todo esto A ustedes bajar Todos estos gráficos Ahí su juego Si les aseguro Que va a aparecer Minecraft Por ejemplo La resolución Pues tienen que poner La resolución Acorde a su monitor Filtrado FXAA Esto yo les recomiendo Que lo tengan en sí Pero Prueben Primero Entre no y sí Es decir Activarlo Y desactivarlo Para hacer mucha diferencia De rendimiento Pero esto nos va a ayudar A quitar los dientes De sierra Sin Sacrificar Demasiado rendimiento En teoría Filtrado MSAA Esto también Es para los dientes De sierra Pero nos consume Bastante Este recurso Así que Lo desactivan Esto lo pueden poner Al mínimo El Extended Text Subbuttget Este sí Te recomiendo Que lo tengan Al máximo O un poquito más De la mitad Pero menos a la mitad No lo tengan No lo tengan Porque si no Les va a dar problema De carga Esto obviamente Lo vamos a colocar En calidad normal Que es lo más bajo Que nos permite el juego Esto también En normal Esto en normal Normal Reflejo MSAA Desactivarlo Esto en normal También normal O sea Lo más bajo Que nos permita Lo vamos a colocar Esto filtrado Anisotrópico También lo desactivamos Inclusión ambiental También lo desactivamos O sea Absolutamente Todo esto Lo vamos a Desactivar Y Yo les aseguro Que posiblemente Bueno dependiendo De la máquina Que ustedes tengan Pueden que Alcancen No sé 150 FPS Por lo menos Ahorita No sé si se fijan Que yo estoy teniendo Bueno No sé a quién creerle Según mi Afterburner Tengo 200 Alredo de 240 FPS Pero el falle Me está detectando Una media Un poquito más baja De 118 La verdad No sé Realmente Cual Es la media Verdad Verdadera De FPS Que estoy teniendo Ahorita Porque un programa Me hizo una cosa Y el otro La otra Pero sí Bueno Los FPS Sí me aumentaron Bastante Porque sí En este modo gráfico Tengo mucho menos FPS Pero aún así Son FPS Aceptables Para yo Jugar Pueden ver Que Los detalles De este vehículo Ya no son Tan definidos Ok Vamos a ir A la ciudad Para que más o menos Vean como Se ve Miren Miren esto Esto es lo que yo les estaba diciendo Estas son las vías del tren Y o sea Se ve horrible Hay que estar Hay que ser sincero Ya no tiene esa Calidad De De textura Al menos En este Este pedazo No sé por qué Aquí estamos viendo También la carretera Y eso que bueno Yo no he bajado Todos los gráficos Pero aún así Se ve feíto Pero bueno Esto es Por así decirlo El costo A pagar Para tener Mejores FPS Y bueno Otra cosita también Es que por Por ejemplo Si nosotros Creo por aquí Una gasolinera Si nosotros Tratamos de explotar Una gasolinera O cualquier tipo De explosión O efecto Este No vamos a ver Si vieron Ahí explotó Explotó Y no se vio La explosión Esto bueno Básicamente Este motográfico También te deshabilita Este tipo De explosiones Explosiones Perdón Y efectos Ya que esto Te baja también Bastante los FPS Y bueno Esto Ayuda Ful Así que Bueno gente Este ha sido Todo el video Espero que les haya sido De utilidad Para aquellas personas Que bueno Presentan problemas De rendimiento Con su máquina Y bueno En la caja de comentarios Si probaron este mot Y les ha funcionado Háganmelo Saber Que tal Que tal Le funcionó Así que Bueno Se me cuidan Y Chaito ¡Suscríbete!